Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Desde casa del gobierno, a continuación, el gobierno nacional anuncia. Desde el año 2003, el gobierno nacional ha implementado una fuerte política de promoción a la industria metalmecánica. Así, entre 2003 y 2011, la producción creció 180% y el empleo subió 109%, creándose 114.000 nuevos puestos de trabajo. La actual crisis internacional, que lamentablemente parecería no encontrar una salida sustentable, nos impone adecuar las políticas activas para el sector nacional productor de bienes de capital. Por ello, la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha resuelto que a partir del primero de julio se fija, por un lado, subir el arancel para los bienes de capital producidos localmente del 0% al 14% y fijar en sólo 2% el arancel para los bienes de capital no producidos en el país. Por otro lado, la misma norma prorrogará la vigencia del bono fiscal hasta el 31 de diciembre de 2012. Ambas acciones están orientadas a neutralizar la competencia desleal originada en la creciente sobreoferta de bienes de capital provenientes de países de extra zona, donde los niveles de actividad económica se deterioran cada vez más. Al mismo tiempo, el mantenimiento del bono fiscal y su consecuente beneficio busca sostener la competitividad del sector, especialmente frente a aquellos países competidores donde no tenemos aranceles. Las empresas nacionales que recibirán ambos beneficios deberán comprometerse a mantener el plantel de personal en los niveles máximos de diciembre de 2011 y realizar inversiones para atender una creciente demanda y fijar precios que muestren niveles de competitividad internacional. En definitiva, estas acciones buscan impulsar la industria nacional de bienes capital, sustentando al mismo tiempo una mayor competitividad y el nivel de puestos de trabajo. Por otra parte, el Gobierno Nacional anuncia en el día de la fecha, la señora Presidenta de la Nación ha firmado el decreto número 874 por el cual se crea el Ministerio del Interior y Transporte. A tal fin se transfieren a dicho Ministerio las competencias vinculadas al transporte en sus distintas modalidades, actualmente en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. A tal efecto, se modifican los artículos 17 y 21 de la Ley de Ministerios correspondientes a las competencias asignadas a los ministerios citados. Asimismo, la señora Presidenta de la Nación ha firmado el decreto número 875 por el cual se modifica el organigrama de aplicación de la Administración Pública Nacional en la parte correspondiente a los ministerios del Interior y Transporte y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Desde el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno habla para todo el país, la señora Presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenas, muy buenos días a todos y a todas, con mucho frío el buenos días, pero qué fresquete se nos vino del sur. Buena señal, buen frío, a él le gustaba el frío. Bueno, vamos, realmente un momento y un día muy importante por muchos motivos. En primer término, porque esta medida de política activa industrial habíamos pensado rediseñarla a partir del 30 de junio, que era su vencimiento, pero dadas las circunstancias, no de la Argentina, sino del mundo, se hace imperioso sostener las políticas fuertemente contracíclicas y aún acentuarlas, como en el caso del aumento del arancel de importación, le faltó decir para que la gente sepa que es lo que se aumenta, o sea, cosa que alguien crea que estamos aumentando algún derecho de exportación y se ponga nervioso, no es así. Arancel de importación para los bienes de capital y en un 2% únicamente para aquellos bienes de capital que no se construyen en el país. Esto es una reforma muy importante que estamos haciendo porque estamos dando también además equilibrio fiscal, al mismo tiempo que sostenemos la medida contracíclica de ayuda a la industria nacional que beneficia a las provincias argentinas, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, obviamente, donde se desarrolla fundamentalmente toda la industria metal mecánica, pero también hay, son en total 15 provincias, pero la primera es Santa Fe con 517 millones de pesos, la segunda es Buenos Aires con 439 y Córdoba en tercer lugar con 290, Mendoza con 59 millones y el resto del país 116 millones de pesos más en costo fiscal, pero fundamentalmente en lo que hace a la protección del trabajo, del empleo, de la industria, de la empresa nacional. La contraparte, la distribución del segmento para que ustedes vean además, esto significa maquinaria agrícola, equipos de elevación y manipulación, motores, generadores, transformadores eléctricos, estructuras metálicas, maquinaria de uso especial y general, acoplados, remolques, que se distribuye esto y que realmente es muy importante porque además estamos exigiendo la contraprestación por parte del sector empresario de conservar los puestos de trabajo al máximo del mes de diciembre, que ustedes saben estacionalmente es el trimestre de mayor nivel de ocupación. Para esto vamos a enlistar en la hoja, en la página web del Ministerio de Industria a todas las empresas, provincias por provincia, que reciban este beneficio para que también, no solamente el Estado, sino la propia comunidad sea la que controla, que realmente se mantienen los puestos de trabajo, que realmente se invierte y la tercera cuestión, también y muy importante, el precio, porque estamos protegiendo a nuestros empresarios, pero no para con eso garantizar un precio que encarezca las distintas cadenas, los distintos eslabones de la cadena productiva, les vamos a exigir precio. Y el empresario, la empresa que no cumple va a caérsele el beneficio, porque nosotros los acompañamos, pero también pedimos que nos acompañen, que acompañen a los 40 millones de argentinos que hacen este esfuerzo de estar prolongando hoy, esto hasta el 31 de diciembre de este año, estamos esperanzados en que los líderes y cerebritos que nos dijeron durante tanto tiempo lo que teníamos que hacer, encuentren una salida, algunas ideas que queremos aportar en la próxima reunión del G20, esperemos que nos escuchen y se supere esta crisis, y podamos entrar a lo que quería Débora y que quería yo también, que era el régimen de transición y que era precisamente tener un fondo de financiamiento en lugar de promoción fiscal, destinar los mismos recursos, pero para financiamiento, para crédito con tasas, que realmente es lo que más efectivo y lo que además evita mayor tipo de conductas que por ahí no son la mayoría, pero dos o tres te arruinan la verdad una buena política como ha sido la de los bonos K. Les aclaro que es bonos K, no por Kirchner, le dicen así porque le dicen así. Así que es muy importante esto. La segunda medida muy importante que hemos decidido, como lo hemos hecho en otras oportunidades, con otros sectores y áreas del gobierno, un rediseño de las áreas, hemos decidido transferir el sector transporte al Ministerio del Interior y junto con la Secretaría también transportamos al Secretario, transferimos todo, va todo junto, Secretaría y Secretario, creemos que van a ser una muy buena dupla, uno es abogado y el otro es contador, no se pueden equivocar, tienen todos los instrumentos, un abogado y un contador juntos creo que pueden funcionar muy bien y además porque necesitamos también, lo charlábamos ayer con Julio cuando estábamos terminando de conocer el plan de YPF, la necesidad de que vamos a tener que abocarnos desde el Ministerio de Planificación Federal a una tarea muy importante y muy diferente, no diferente sino nueva, con nuevos componentes por esta incorporación que se hace a un instrumento de decisión política nacional como es contar el Estado con el 51% de las acciones de yacimientos petrolíferos fiscales luego de la presentación que ayer hiciera su titular de directorio, ISEO, el ingeniero Miguel Galucho, que por cierto fue excelente y que revela que las decisiones que hemos adoptado no fueron decisiones al Bartoleo ni dialogadas, que fueron planificadas, que fueron pensadas y que fueron ejecutadas y que para hacerlo elegimos a los que mejor currículum y mejores antecedentes tenían para poder hacer esa tarea que es tan importante para todos los argentinos. Este nuevo Ministerio del Interior que además se complementa con la Agencia Vial, el Ministerio del Interior ya había sufrido una detracción de competencias cuando también se transfirieron a las fuerzas de seguridad en el año 2007 y luego al Ministerio de Justicia que luego se creó el Ministerio de Seguridad, también cuando se creó el Ministerio de Turismo, separándolo de industrias, cuando creamos también el Ministerio de Industrias en el primer gobierno mío. Vamos de a poco, como digo yo, rediseñando el Estado y entendiendo cómo tenemos que ir acomodando cada una de las áreas para hacerla más eficiente, no por una cuestión de que quien estaba antes no lo hacía eficientemente, sino porque vamos complementando las áreas y vamos fundamentalmente estableciendo nuevas formas de ejercitar la función pública. Una de las primeras tareas que van a tener que hacer Alejandro y Florencio va a ser la constitución de un organismo de transporte del área metropolitana, del AMBA. Esto es un órgano tripartito que convoque de una buena vez por todas al Estado Nacional, que es el que pone la plata para todos los transportes, y convocar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a quienes les transportamos de un lado al otro a sus trabajadores y a su gente, y con cifras que las quiero leer para que ustedes vean, y la necesidad, por eso también es muy buena la combinación, no solamente de un bonaerense, sino también de un hombre del interior. Me parece que es bueno que también tengamos esto. Para que ustedes se den una idea, en colectivos, en transporte de colectivos, en la Ciudad de Buenos Aires, el subsidio total para colectivos por año, transportando unos 354 millones de pasajeros anuales, es de 1.172 millones de pesos, únicamente en colectivos. En el resto del AMBA es de 10.192 millones de pesos. Transportan 2.752.000 pasajeros anuales. En el interior, o sea, en el resto del país, que incluye inclusive la propia, propio sector de la provincia de Buenos Aires, es de 4.543 millones de pesos y se transportan 1.826.000 millones de pasajeros. En el sistema ferroviario, que también vamos a darle, como lo hemos venido haciendo, en obras que, claro, ante el deterioro formidable de décadas, formidable de décadas, desde los años 60 nos hacían obras, todo parece poco, pero realmente se ha hecho mucha inversión. Pero estos son también los subsidios, lo que se paga para que el precio del transporte sea el que hoy tiene la Ciudad de Buenos Aires, y vean lo que pasó en el caso del aumento del subte, donde se nos transfirieron, se hizo una pérdida de un 20, un 20 y pico por ciento, que se cargó a los colectivos por el aumento, porque obviamente cuando uno tiene un sistema de transportes, tiene que hacerlo armónicamente, las decisiones, porque si no se producen los desbalances que terminan destrozando el sistema. Por eso la necesidad de articular una mesa tripartita, donde el Estado Nacional, que es el que pone el dinero para todo, pueda coordinar esfuerzos, trabajo y colaboraciones también con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En materia ferroviaria, en el AMBA, en trenes sobre unos 356 millones de pasajeros anuales, tenemos un total de subsidios año de 4.582 millones de pesos. En el subte, esto va a ser hasta fin de año, obviamente, que es donde hemos firmado el acta y completado la transferencia también a través de la ley nacional, hasta fin de año el gobierno nacional seguirá poniendo la parte correspondiente al subsidio, que son 360 millones de pesos, y en el interior 47 es ferroviario, estoy hablando, 47 millones y medio. En total, entre colectivos y ferrocarriles, el Estado Nacional está pagando en subsidios 21.168 millones de pesos por año, de los cuales solamente el 22%, 4.590 pesos corresponden a todo el país, y el 78%, 16.568 millones corresponden a la región metropolitana. Esto es provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Por eso necesitamos sentarnos realmente para elaborar un sistema, esta va a ser una de las primeras tareas que va a tener Florencio y que va a tener Alejandro, entre otras tantas, porque también explicar claramente qué parte de estos subsidios va para obras, qué parte va para pago de salario, la mayor parte de los subsidios están yendo para pagos de salarios de los trabajadores, también esto es bueno que se sepa, pero es necesario que todos se hagan cargo de la parte que corresponde. Y lo pueden hacer también aquellos que obviamente en cada una de las estaciones, porque el tren no para, en la estación Marte, Saturno o Venus, para en estaciones concretas donde también hay intendencias y municipalidades que deberán colaborar porque ahí se suben los vecinos de su municipio. Y entonces también tienen que colaborar para que esa estación, para que ese contralor sea efectivo. Yo sentadita, sola, de acá no puedo hacer absolutamente todo para los 40 millones de argentinos. Les digo que me esfuerzo un montón, pero tampoco me pidan lo que me es imposible hacer y fundamentalmente lo que es casi institucionalmente imposible cumplir, porque entonces estaríamos en un gobierno unitario que decide desde acá y tiene únicamente ejecutores en cada uno. Lo que pasa es que el federalismo parece ser que es para los recursos nada más, no para las funciones o para el laburo. Cuando hay que laburar, son todos unitarios. Cuando hay que repartir, son todos federales, ¿viste? Bueno, yo les pido que se federalicen también a la hora del laburo, que se federalicen a la hora del laburo y que se sienten y empujan al lápiz y se sienten y le dediquen tiempo, que les puedo asegurar, da buen resultado. Aún cuando te falten recursos, cuando le pones ganas y le pones laburo, los recursos es más, rinden mucho más. Por eso estamos convencidos que vamos a poder trabajar muy bien sobre este tema. También no quiero dejar de abordar un tema que ha tenido muy nerviosos en los últimos días a muchos. Hoy estaba leyendo el informe que me alcanzó de turismo. ¿Turismo? ¿Talquique Meyer por acá? Ahí está, muy bien, levantando la mano. El turismo... Parece ser que a los argentinos no les fue tan mal, como dicen los diarios. En abril, el crecimiento del turismo emisivo, o sea, los argentinos que han viajado al exterior, lo cual nos pone contentos porque aumentó respecto del abril del año pasado, 31,2% salieron. Vinieron más turistas también, mejor dicho, bajó 5,6%, pero igualmente la cantidad entre los que salieron y entraron fue mayor. Las que entraron, nada más que los que entraron gastaron un promedio de 95 dólares y los que salieron gastaron 109 dólares diarios. ¿Por qué me mira así, moreno? No, porque me mira fijamente, por eso. Entonces, por cosas que uno escucha y dice, escucha decir, lo escuchaba el otro día, también hablar al señor administrador federal de impuestos de los argentinos que compran dólares para atesoramiento, apenas un 3%, 1.392.000 contra 38.724.000, o sea, el 97% que no lo hace. A mí me encanta la locutora cuando me dice que soy la presidenta de los 40 millones de argentinos y tiene razón, sigo y quiero seguir siendo la presidenta de los 40 millones de argentinos y para eso tengo que cuidar a los 40 millones de argentinos, aún aquellos que insisten por allí en algunas conductas, y no hablo de los que quieren viajar afuera, por favor, en absoluto. Hablo de algo que leí ayer, por ejemplo, en el diario El Popular, un abuelo, un abuelito, abogado, Julio César, me acuerdo el nombre porque Julio César me impresionó, y Durán era un amigo mío de La Plata, el juez que falleció, Julio César Durán. Un abuelito que había decidido, se presentó a un amparo porque quería regalarle a los nietitos 10 dólares porque eran abanderados. Primero un abuelito medio marrete porque la verdad que si es abogado o 45 pesos o 49 pesos regalarle a dos nietitos, la verdad que yo hubiera hecho un esfuercito más, ya en orden. Me sonó más, siendo abogado, y siendo abogada yo también, y conociendo el paño y a los colegas, me sonó más a preparar la chapita para luego comenzar con la industria del juicio, a la que son tan afectos. A mí lo que me llama la atención es que haya gente y comunicadores que pidan dolarizar la economía. Yo digo, tan lejos fue el 2001, tan lejos ha quedado, si la dolarización hubiera triunfado, estaríamos todos muertos los argentinos hoy. Pero además, presentarse a la justicia, ¿se olvidan de ese hombre que tuvo que salir por la cadena nacional cuando sufrió la amenaza del anterior corte de volver a redolarizar la economía? ¿Se olvidan de todo lo que pasó? ¿Se olvidan todavía los que van a cobrar este agosto, creo, el último vencimiento del gobierno en 12, cuando le chaparon los depósitos y nosotros lo devolvieron y se lo estamos devolviendo nosotros, peso por peso, todos los años, dólar por dólar? La verdad, el abuelito este, no sé, me gustaría conocerlo, en que en realidad me gustaría conocer a otro abuelito. Me gustaría conocer al abuelito... Trenme las fotos, nene. Dale. Trenme las fotos. Me gustaría conocer al abuelito de esta nena que ven acá. ¿Esta nenita? Nenita, 16 años, sí, para mí es una nenita, te imaginás. Es una nenita, es más chica que mis hijos. Tiene 16 años, se llama Micaela Isola. Mira, estás vos, cuervo. Qué viejo estás vos al lado, cuervo. Por Dios, está Juan. Está Juan, parece viejo, al lado de la nena. Están viejos ustedes también. Hasta están en la Federación de Estudiantes Secundarios. Y dice, ¿qué tendrá que ver esto? ¿Qué tendrá que ver esto? Esta nena, de 16 años, que es delegada en el colegio Monseñor Audino, no me acuerdo el nombre, un colegio confesional, dependiente de la Universidad de San Juan. Ahí me trae para el apunte, para no equivocarme. El colegio se llama Monseñor Audino Rodríguez y depende de la Universidad Católica de Cuyo. Es una institución de gestión privada. ¿Por qué digo de gestión privada? Porque en realidad recibe un 80% de subsidio estatal. Privados son los colegios que no reciben un peso del Estado, ni nacional ni provincial. Este es un colegio que recibe el 80% de subsidios estatales. Bueno, llegó el 24 de marzo y Micaela, que tiene 16 años, es delegada y militante, quería hablar del 24 de marzo, que además es el Día de la Memoria instaurado por ley del Parlamento. Una ley que fue, creo, Miguel, aprobada por unanimidad prácticamente, no hubo nadie que se... ¿eh? O más o menos. Más o menos, sí, siempre, viste, de alguno. ¿Qué le vas a hacer, viste? Pero bueno, fue por una amplia mayoría, digamos que sí, chicos, fue una amplia mayoría. Fue una amplia mayoría de diputados y senadores que aprobó el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria. Bueno, esta nena quería hablar y la rectora del colegio, la directora del colegio, le dijo que no, que podía hablar en todo caso de la movilización que iba a haber al otro día, que donde se conmemoraba el Día del Niño por Nacer, también es un día importante, no lo menoscabo para nada, al contrario. Y dijo, bueno, está bien, voy a hablar. Entonces la nena habló sobre la movilización del otro día, convocándola y del Niño por Nacer, pero después de que terminó eso, dijo, y además, está el 24 de marzo, y empezó a hablar del... le arrebataron el micrófono, literalmente, y le pusieron 24 amonestaciones. Todos los que hemos ido al colegio secundario sabemos que que te coloquen 24 amonestaciones, es para... la otra te dan el espiante porque a las 25 quedas libre, está claro. Obviamente su madre, con mucha justicia, se presentó al INADI a reclamar, también tomó cartas el Ministro de Educación de la Nación, porque además el Día Nacional de la Memoria, como el Día del Holocausto, están en los programas de estudio de todos los colegios, son programas de estudios obligatorios. Bien, finalmente la línea le fue retirada, y acá está Micaela, que fue invitada por la Federación de Estudiantes Secundarios, y yo quiero contarles que... Micaela, me contaron los que estaban con ella, ahí está hablando, y dijo, contando lo que le había pasado, que así como Néstor dijo, no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, yo tampoco pienso dejar las mías en la puerta del colegio. Y la verdad que... La verdad que cuando me lo contaron, a mí... Te juro, me hizo una cosita en la panza y me emocioné mucho, digo, no lo tengo, pero la verdad que valió la pena todo lo que hizo este hombre, para que una piba de 16 años, 16, es así chiquita de mamita, se ve en la foto que es chiquita, que es así, tenga estas convicciones. Hace unos años los pibes de 16 años no sabían ni cómo se llamaban, ni una piba de 16 años de un colegio confesional, como yo también he ido a un colegio confesional, ¿vieron cómo salimos de los colegios confesionales, viste? Parece que salimos media brava. Yo también soy recibida de colegios confesionales, soy de la Universidad de la Misericordia de la Plata. La hermana Rosita, si no se acordará de mí. Pero bien, somos bravas, así que guarda. Pero a poco de averiguar estas cosas, ¿cómo puede alguien en el país, cómo puede alguna autoridad educativa, toma, por favor, tener este tipo de actitudes? Rescatamos... Esto depende, este colegio depende de la universidad, de cuyo, como dije, cuya rectora es María Isabel Larraud. Y acá me trajeron una foto de la señora, otrora, en blanco y negro. Qué buena... La foto de los chicos está en colores. Es una buena. Esta me la considero en blanco y negro porque se ve que son los diarios de la época. Y se la ve seguramente en una función de gala a María Isabel Larraud y la rectora del colegio, la señora del que sería gobernador en ese momento, Zamboni, era el gobernador puesto por los militares en San Juan, se lo ve a Virela, se lo ve al gobernador, se lo ve al general Luciano Benjamín Menéndez, también sentado aquí, y a Maradona, no a Diego, por supuesto, ni por edad ni por convicciones, sino al general Maradona. Uno cuando ve estas cosas, entiende, porque a Micaela le pusieron 24 amonestaciones. Dios mío, si supieran que eso produce el efecto exactamente contrario, y si no, miren la historia, pero no la historia de los últimos años, de todas las últimas décadas, creo, en la República Argentina. Pero la verdad que da un poquito de cosita, de gente que está al frente así de la educación de nuestros estudiantes, sobre todo cuando la educación la paga el Estado, además y la pagan todos los argentinos. Yo quiero también agradecer y recordar al general Mosconi, ayer fue un día muy especial, la presentación del plan, también recibí un libro de regalo, me mandan de todos lados cosas. Este es un libro, Dichos y Hechos, que es un libro que se editó con todos los discursos de Mosconi, dos años antes de que él muriera, es del año 38. Y Mosconi escribe también y se lo dedica a la juventud, ¿saben? Eso me encantó. Mosconi, general, en aquella época, 38, se dedica a la juventud de mi patria, de cuyo espíritu depende la Argentina del futuro. Dedico estas páginas compiladas en las horas de mi larga y feliz convalescencia, se ve que había estado enfermo, exentas de formas académicas, pero sincera y patrióticamente sentida. Y pídeme el deseo que cada argentino haga lo que deba y pueda para lograr la conquista de nuestra independencia integral. Y muéveme también el aleno de que nuestra juventud se lance a la acción con todo el empuje de su voluntad tenaz y con el propósito firme e imperturbable de no cejar ante cualquier obstáculo o momento de adversidad. Y si llegáis a encontrar vallas aparentemente insalvables, que esto no os amilane. Si os ves obligados a detener vuestra marcha, que sólo sea momentáneo y os sirva para contraer los músculos y dar luego un salto más potente y decisivo hacia adelante con el fin de alcanzar el ideal propuesto confiando en que la justicia y el honor triunfan siempre. Ello será para bien y progreso de la Nación. General Enrique Mosconi. Yo no sé si Micaela... Yo no sé... Yo no sé si Micaela conocerá esto de Mosconi, pero esto decía este patriota en el año 38. Yo tampoco sabía que lo había dicho, confieso. Me enteré cuando me mandaron el libro. En el tema del rol de la juventud y de su fuerza transformadora. Por eso tanto mi insistencia. Aunque algunos otros insistan en atacarla. Hablando de ataques. La CIP dijo algo de los ataques de prensa que han sufrido los golpes. ¿Hubo alguna declaración? Qué raro que no haya habido ninguna declaración. Estoy buscando acá otro papel que tenía y no me lo han puesto, pero debe estar. Sí, acá está. También quiero referirme a eso porque no lo había hecho y estaba esperando que la CIP en algún momento tuviera alguna declaración de repudio al salvaje ataque que han recibido periodistas de la televisión pública. Ayer en Malvinas, Argentina, otro periodista, pero esta vez de un medio gráfico privado, aparentemente, y también el padre de una niña que había fallecido en un hospital de Malvinas, Argentina, de la municipalidad, y fue un grupo de vecinos a quejarse. Parece que salió una patote y le han pegado también. Aparentemente la policía contempló y no hizo nada. Sería bueno que quienes tienen responsabilidades institucionales tomaran cuenta de esto porque no puede ser que se agreda a la gente. A nosotros cada vez que nos pasa una cosa así, tomamos todas las decisiones que hay que tomar porque no se pueden permitir esta violencia institucional consentida. El país ha tenido demasiada violencia y lo que más me llama la atención es que las condenas que hubo de algunos órganos que siempre nos acusan de que agredimos a la libertad de prensa cuando simplemente hablamos. ¿Ustedes no vieron alguna vez tirarle algo por la cabeza a algún periodista de acá, a pegar? Yo hablo nada más. Hablamos. Y nos califican de agresivos. Y fíjense las cosas que pasan. Los pateaban, las escenas que yo vi fueron feroces. Pataz en el suelo. La verdad, cuánto odio. Pero esas cosas no sirven. Esas cosas siempre vuelven, vuelven mal. Pero no porque otro le vaya a hacer algo. Le vuelven hasta en la vida personal de la gente cuando uno anda con tanto odio cargado por la vida. Pero bueno, no todos son iguales. Y acá sí quiero referirme a otro periodista con quien tengo mis diferencias. Por ahí discutimos o tenemos diferentes concepciones. Pero yo tengo una gran admiración por su coherencia. Porque es de los que te hablan de principios y de convicciones y de moral y tienen coherencia con esa postura. No como otros que pontifican desde los medios y reciben o plata negra, en blanco, o amarilla, o naranja, o de cualquier otro color. Me refiero al periodista Víctor Hugo Morales. que ha comenzado hace unos días, yo no me había enterado, una campaña impulsando para que realmente esto que nos quieren hacer a los argentinos de volvernos locos una vez más, no lo hagamos. Y impulsando él a que quienes tienen depósitos a plazo fijo en dólares lo pongan en pesos. Y sé que se refirió a mí pidiéndome, lo hizo públicamente ayer o hoy, no se me contaron en la radio, hoy, hoy, hoy a la mañana. Pero sé que venía con una campaña diciéndole a empresarios, a periodistas colegas, a funcionarios. La verdad que yo tengo un solo plazo, fijo, en dólares viejos, bastante viejos, que viene de tiempo. Y lo otro lo tengo en pesos, porque en realidad objetivamente es más rentable tenerlo en pesos que tenerlo en dólares. Pero esa cosa de la cultura y del cambio cultural. Quiero decirle, si me está escuchando Víctor Hugo Morales, no sé si estará en el programa, que he decidido que voy a poner mi plazo fijo en pesos. Espero que usted también cumpla la palabra y ponga los suyos en pesos también. Y de paso, dirigirme a todos amigos, compañeros y funcionarios que tengan algunos dolercillos en plazo fijo. Usted Moreno, ¿no? Bueno, que lo ponga... Bueno, me parece... Vos, Fernández, me parece que estás primero de fila con Bonetti, además. Vos, primero de fila con Bonetti. Primero de fila con Bonetti. Pero realmente, realmente, creo, creo que es bueno y creo que lo... Creo que, en definitiva, Víctor Hugo Morales tiene razón. Creo que es necesario dar testimonio y dar pruebas, porque hablan cada uno que han fundido diarios, que han dejado gente en la calle y todo, y hablan, y bueno, en fin. Es una Argentina de una libertad maravillosa y yo, la verdad que estoy muy orgullosa de vivir en un país donde uno puede escuchar todo, cosas inteligentes, cosas sensatas, cosas coherentes, como las que planteaba Víctor Hugo respecto de este tema puntual, y todas las otras estupideces que uno ha escuchado en estos días, con algunos incluidos de los propios. Pero, el otro día leí un reportaje, no un reportaje, un artículo muy bueno el domingo, en página 12, de un excelente economista, Zayate, hacía todo un análisis realmente brillante y clarísimo de rentabilidades, de comparar con balanza comercial, con salario, con deuda externa, la situación sólida y solvente de la Argentina en todos los frentes, frente al vendaval que es el mundo, y él lo decía el TOC, la cosa obsesiva que quedó del esquema de la convertibilidad y que es de la cultura. Esto es una batalla cultural, no vayan a creer que hay cuestiones económicas, mejor dicho, en los que están haciendo la campañita sí hay cuestiones económicas. Me refiero al comportamiento de los argentinos, hasta el propio comportamiento de uno, comportamientos resabios, culturales que le quedan. Por eso leí el artículo con tanta, mucha claridad a día de lo exponía, pero me gustó lo que citó como si llego a decir español, se revuelve en la tumba y vuelve y me mata, Pío Baroja, Pío Baroja me mata, donde él decía que había siete clases de españoles y yo soy nieta de gallegos y buena parte de nosotros somos nietos de gallegos, así que me puse a leer atentamente las siete clases que Pío Baroja hablaba de los españoles y decía que están los que no saben, esa es una clase, están los que no quieren saber, están los que odian saber, odian saber, hay gente que odia saber porque no coincide con lo que ella desea, entonces como no coincide con su deseo y con su cliché cultural, odia saber, no quiere saber, odia saber. Los que sufren por no saber, esa es la cuarta categoría. Los que aparentan que saben, bueno, de esos contamos para ser dulce, contamos para ser dulce. Sexto, eran los que triunfan sin saber y en esto hay un poco de la cultura migratoria en la Argentina que creía que tenía buen pasar económico porque había trabajado mucho y no porque había un país y un proyecto político y económico que le permitía si trabajaba y se sacrificaba desarrollarse y crecerse. Los que triunfan sin saber y la última categoría para mí la más importante, la más minoritaria, la más chiquitita y que es la que vemos pulular en estos días. Él dice que la última categoría son los que viven gracias gracias a que los demás no saben y creo que es un poco la historia de la Argentina y fundamentalmente de los sectores a los cuales pertenecemos nosotros, los sectores siempre más influenciables pese a tener formación, instrucción y demás. Por eso yo quiero en este día de anuncios donde hemos inaugurado este parque industrial maravilloso en Lules, tenemos cuatro parques más para inaugurar en estos días en Entre Ríos y en Veracate. ¿En dónde? Santa Cruz. Bien. Con esta medida más que importante para un sector muy dinámico que ha crecido muchísimo como ha sido la industria metalúrgica en nuestro país, esta reformulación que estamos haciendo dentro de la propia administración nacional para encarar la tarea del transporte y también esto que considero realmente la necesidad de una batalla cultural en un país que ha sufrido demasiado, demasiado por cuestiones como las que intentan imponerte y crearte y luego cuando las papas queman se borran todos y siempre están los que tienen que estar y siempre tiene que estar el Estado. Normalmente los que tenemos y acá no voy a pecar de falsa humildad, los que tenemos la valentía, la decisión política, si les gusta más porque valiente parece ser que fue un autoelogio, la decisión política de enfrentar los problemas de resolverlos y de no dejarse presionar por las corporaciones en contra de los intereses de los 40 millones de argentinos. Esa es mi convicción, ese es mi compromiso con todos los argentinos y eso es lo que vamos a seguir haciendo, defendiendo la industria nacional que es defender a los trabajadores, rediseñando el Estado para hacerlo más ágil y más eficiente y también si es necesario dando los testimonios personales, parece ser que a algunos no les alcanza con las cosas que hemos dado en términos personales, parece que solamente fueran valorables los actos económicos, bueno, para los que les importa únicamente la plata y el dólar, ahí lo tienen también una actitud de decir que estamos absolutamente convencidos absolutamente convencidos de esta batalla de la cual depende en un mundo además convulsionado, en un mundo que no acierta y no ve la luz del túnel seguir apostando a lo nuestro, que no es aislarnos, al contrario, al contrario, es precisamente querer instalar de una buena vez por toda, como lo decía ayer en la presentación del programa de YPF, la necesidad de entender que solamente a través del trabajo, de la producción, del desarrollo, del consumo, de la inversión, del crecimiento, vamos a poder salir de este atolladero a nivel global. lo que yo tenga que hacer aquí como presidenta de los argentinos lo voy a seguir haciendo, no les quepa a nadie la menor duda. Y vayan también mis felicitaciones para Micaela y mis condolencias para el papá de la chiquita esta que fue apaleado en Malvinas, Argentina, que tuvo que ser internado, su hija se había muerto por mala praxis aparentemente, y también para los periodistas no que han sido agredidos porque le dijeron algo, fueron agredidos en serio, le rompieron la cabeza, les patearon las cámaras. Me hubiera gustado ver más titulares de los medios de comunicación acerca de esto y actitudes más combativas también de algunos de sus colegas por esto del doble estándar digo, ¿no? Así que a seguir trabajando con mucha tranquilidad, con mucha eficiencia, con mucha serenidad ni lentos ni demasiado apurados al ritmo adecuado y según las circunstancias. Muchas gracias y muy buenos días.